Bueno, en realidad comenzó en otros lugares de la provincia, con compañeros de realidad de nuestro partido, porque nosotros somos militantes del Partido Socialista, para recrear un poco la vieja mística del socialismo de comienzos de siglo, de fines de siglo, inclusive con los ateneos, con aquellas viejas bibliotecas, barriales, con los trabajos, digamos, que los clubes que se armaban en los barrios, o en el mismo ferrocarril, digamos. Y bueno, nosotros compartimos con ellos la experiencia inicial, ya hace un par de años, del Ateneo Popular Rosario, y nos pareció muy bueno traer la idea de Venado Tuerto, así que el año pasado, conversando un poco con Estela y Francisco, que trabajábamos en el Ministerio de Educación, se nos ocurrió armar el Ateneo en Venado, y bueno, lo proponemos como un espacio sociocultural, digamos, para que a través de distintos tipos de eventos, como los debates, las charlas, los seminarios, los talleres, digamos, podamos ofrecerle a Venado Tuerto y la región, justamente este espacio para poder realizar distintos tipos de actividades, encaradas a distintos tipos de públicos también. En algún momento será el mundo docente, en otro momento, como por ejemplo el sábado, tenemos ya nuestra primera actividad del año con emprendedores, que lo van a explicar mejor Estela y Sandra, y hemos preparado una agenda bastante extensa para el año, que abarca hasta cerca de agosto, lo cual implica que vamos a trabajar hasta agosto, sino que lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, esperamos que responda, ya en la primera experiencia del año pasado, realmente tuvimos una muy buena experiencia con casi 100 personas en el primer taller de género, porque son 3, este año el 29 de febrero también vamos a hacer el segundo taller de políticas de género. Así que estamos muy contentos realmente con la iniciativa, porque tenemos muy buena respuesta, se ha sumado mucha gente, no somos nosotros 4 nada más, sino que se ha sumado mucha gente para trabajar en el Ateneo, y no solamente a la coordinación u organización permanente, como estamos nosotros y un grupo de gente que se acercó, sino también que invitamos a personas que les interese la temática que se vaya a tratar en alguno de estos eventos, y se acerque a colaborar en la organización o a proponer ideas. Ale, vos marcabas que ha surgido tal vez en otras ciudades de la provincia de Santa Fecina, en el ámbito del Partido Socialista, pero acá en Venado Tuerto se reproduce de igual manera, o todo tipo de personas se involucra. No, no, no. Tal como sucede en los otros lugares, quiero decir, el inicio se hizo desde el militante del Partido Socialista, pero después les es abierto, el grupo es abierto. De hecho en Venado Tuerto tenemos un montón de compañeras y compañeros que están trabajando, que no pertenecen al partido, digamos, pero coincidimos en la acción, coincidimos en la acción. Por supuesto, en el pensamiento y en la acción. Francisco, si alguien que se está enterando en este momento de esta nueva propuesta quiere sumarse o indagar más, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, nos puede contactar a cualquiera por teléfono, Facebook, cualquier red social, nos comenta que está interesado y enseguida nos pasa el contacto y lo agregamos al grupo de WhatsApp que tenemos, donde informamos las reuniones, las temáticas que se van a tratar, se tiran ideas y demás, pero como creo el 90 y pico por ciento de los contactos hoy a través de redes sociales, grupos de WhatsApp, etc., es la forma de estar al día de las actividades, las reuniones y las propuestas que se van haciendo en el Ateneo.